Nosotros somos el Rally Internacional 2019! En Motoclub, motociclistas, Aztec Riders y Cristeros, agradecemos a Motoclub Mazatlán y a sus presidentes, Roberto Castañeda. Gracias a ellos, hace seis años, iniciamos por primera vez el Rally Internacional de Los Ángeles, California, hasta Mazatlán, Sinaloa, México. En este Rally Internacional, mejor conocido como El Viaje de Tu Vida, se realizará con motociclistas de diferentes ciudades del estado de California. Y los siguientes estados proceden, Nevada, Arizona, Utah, y se nos unirán motociclistas de las siguientes ciudades de México, Nogales, Sonora, Hermosillo, Sonora, Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa. Este Rally se organiza con el apoyo de varios motociclistas, como por ejemplo, Motoclub Mazatlán, Aztec Riders, Cristeros, Nogales Bikers, Gárgolas, Cuyacán, Siete Pecados, Leyendas Rodando. Rodamos alrededor de 1.400 millas, es un promedio de 2.253 kilómetros, y convivimos en diferentes ciudades de Sonora y Sinaloa para finalmente llegar a Mazatlán, Sinaloa, y celebrar el evento más grande de Latinoamérica, que se llama la legendaria Semana de la Moto. Continuando el día 28 de abril, el Rally toma rumbo hasta Tepatlan, Jalisco, México, donde nos recibirán Motoclub de los Altos de Jalisco, que son 395 de San Juan de los Lagos, Dragones del 14 de Arandas, Aventureros Motoclub, Piratas de los Altos Peregrinos de los Altos, de las Faltas, perdón, Savages, Caguamos, Guadalajara, Guerreros, Vicleros y Pedaleros San José de Gracia. De esta misma manera queremos hacer llegar a las autoridades, y sería triste que a falta de un apoyo por parte del gobierno de Mazatlán, Sinaloa, afecte a este gran evento de Mazatlán, junto con el turismo nacional e internacional. De antemano estamos bien agradecidos con el gobierno de Rogales, Arizona y Sonora, Sinaloa y hasta Tepatitlán. Les esperemos y se considere el apoyo por parte de las autoridades, gracias especialmente al presidente del gobierno Roberto Castañeda y Motoclub Mazatlán. Permítanme. Se acabó.